Rafa Gol La jugada del partido Es Rafa Gol Con el mejor equipo deportivo Rafa Gol 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 Es Rafa Gol Rafa Gol Rafa Gol 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 En sus casas, en sus hogares Aquí iniciamos el Superdebate El programa diferente a todos En radio y televisión En radio originamos este mismo espacio De lunes a viernes De 12 del día a 3 de la tarde Son 3 horas de pura candela De puro debate En 9.10 AM Toda la voz del río grande También a través de las aplicaciones de FM Nuestras redes de YouTube De Facebook Live Y Nuestra OnlineRafaGol.com Para que nos sintonicen Desde cualquier rincón del mundo Bueno, aquí estamos para hablar Copa América Esto está Que arde la Copa América Se prendió la Copa América Colombia 5 Panamá 0 Colombia 5 Panamá 0 Brasil 0 0 para Uruguay Definido desde el punto penal Pero lo bueno es que Clasificó Colombia Y muy bueno Porque la Confederación Suramericana De Fútbol Que han diseñado El grupo de Colombia Brasil-Colombia Colocaban a Colombia Y a Brasil junticos Y se suponía que Pasaba Brasil primero Y Colombia segundo Pero no contaban Con la astucia Los de la Confederación Que Colombia Pasaría de primero Y segundo Brasil Y ese chupete Ese manjar Que tenían Que era para Brasil Con Panamá Le tocó a Colombia Y Colombia Se los abreó 5 por 0 Pero era para Brasil Ahora Brasil Se enfrentó Frente a Uruguay Y allí Perdió Desde el punto penal Nuestro rival Uruguay El próximo miércoles Estaremos pendientes Y Y hoy vamos a hacer sorteos Pero primero Quiero decirle Que tenemos ganadores Personas que ganan Que nos han llamado Que han participado En el super debate En Tele Antioquia De todos estos días Ya tenemos los premios Ahí Para mostrar La gente que ganó Y los que van a ganar hoy También Bueno Vea Este se ganó El reloj de Mario Otro que ganó Reloj de Mario Camiseta de Colombia La gente que ganó Aquí la camiseta De Colombia De cualquiera Los bonos de Colanta Bonos de Colanta Estuvimos repartiéndole A todos los bonos de Colanta Y usted Debe llamarnos Esta noche Nuestra línea telefónica Está al servicio De todos ustedes Para que marquen ya Y nos den Entre Hoy Hoy no hay pregunta Y solamente Nos dan el marcador Colombia Uruguay Y entre los que llamen Van a participar De El reloj Smartwatch De Di Mario Llamen ya Nuestra línea 312 845 19 54 Y estos son Los premios Que tenemos hoy Entre los que nos llamen Hoy Estaremos entregando Los balones De la Copa América Balones de la Copa América Estaremos entregando Esta esmeriladora Espectacular Que entrega Heysel La marca Heysel Heysel Herramientas manuales De calidad Ahí en la carrera 45 Número La carrera 55 45 A07 Y Los bonos De Colanta Aquí tenemos Los bonos De Colanta Para que Llamen Y el Smartwatch Que lo voy a entregar Lo voy a entregar Entre las personas Que Acierten El marcador De Colombia Uruguay El próximo miércoles O sea Usted llama Y da el marcador Y tenemos camisetas De Colombia La amarilla Y la negra ¿Cuál le gusta? Ahí estamos entregando Esas dos camisetas La amarilla Y la negra Entre los que Llamen hoy A nuestra línea Que la dimos a conocer En pantalla Bueno Y nos vamos Porque tenemos Muchos temas A nombre de los patrocinadores Queremos que usted Esté con nosotros A nombre del Hotel Dan Carton Cuando usted venga a Medellín Venga al Hotel Dan Carton Para sus eventos Para sus convenciones Para sus asambleas Para sus seminarios Para los reinados Somos líderes Hotel Dan Carton Medellín Un hotel Cinco estrellas En la ciudad De Medellín Dile hola A la mejor Versión de ti Con las nuevas Líneas De barras Proteínas Y suplementos Hello Fit Y Hello Vital De Colanta Pensados Para mover el cuerpo Y alimentar Tus días Encuéntralo En todos los Merco Lanta Y en Pidecolanta Punto com Y estamos con Todo Metales JG Diseñamos Fabricamos Estanterías Industriales Lookers Góndolas Archivadores Vitrinas Mostradores Muebles De pago Todo Todo Lo tenemos En Todo Metales JG En la carrera 50B Número 6781 Medellín Y en www.todometales.todometalesjg.com Y estamos también Con la mejor Parrilla Cambalache Eso sí En Cambalache Los invitamos Para que usted Nos acompañe Y a disfrutar La mejor Parrilla Argentina Los mejores Cortes Internacionales Show de tango Día Viernes Y sábado Estamos estrenando Una tarima Espectacular No se la pierda Por eso haga sus reservas 301-396-5203 De Cambalache Un pedacito De Argentina En patio bonito En el poblado Ya a nombre De la Super Deportivo Super Deportivo Donde manejamos Todo En implementos deportivos Uniformes Personalizados Sí señor Para clubes Para ligas Equipos De De toda Clase Balonería Todas las Camisetas De todos De todos los Equipos Todos los Balones Y estamos En el centro Comercial El Castillo Del Hueco Local 125-126 Estamos Los Super Deportivo Donde Fabrican Su camiseta Su uniforme Personalizado Seguimos con Colanta Esta Colanta Si me encanta Y dile hola A la mejor versión De ti Con las nuevas Líneas de barras Proteínas Y suplementos Gelofid Y gelovital De Colanta Pensados Para mover el cuerpo Y alimentar Tus días Encuéntralos En todos Mercolantas Y en Pidecolanta.com Y anochecer Con Dios Su programa De fe y oración No olvide De lunes A jueves Ahí los estamos Esperando El anochecer Con Dios Con todos los temas De los últimos días Las señales De los últimos tiempos No se lo pierdan Mañana Estaremos a las nueve En punto de la noche Bueno ahora si Nos vamos a la polémica Nos vamos al debate Y en la mesa del debate Pues vamos a presentar A los panelistas Hoy tenemos Sobre todo La Copa América Vamos a hablar De la Copa América Y también vamos a hablar De nacional Porque tenemos Nota exclusiva Con Antonio José Artigla Carolina Habla Carolina Usted no le conocía La carátula a Carolina Ni la voz a Carolina Espérela Va a hablar Carolina Va a hablar Carolina Acá en el superdebate En algunos momentos Comenzamos El debate Y A esta hora Presentamos Al hombre que no tiene pelos En la lengua Va siempre enfrente Con la verdad No se le arruga Ni le tiembla la voz Para decirle Cuántos padres son Tres moscas Luciano González Buenas noches Bienvenido Buenas noches señor director Buenas noches Para todas y para todos Especialmente Quienes están enfermos O privados de la libertad Muchachas y muchachos Tengan mucha fe Que la fe los va a salvar Hasta ahora La Copa América Presenta Como gran novedad El retroceso O el bache Deportivo En que está Brasil Porque La campaña de Colombia Pues Todo el mundo La presagiaba Una campaña Que solamente Se tiene que sellar Con la copa Con la victoria Total de la copa Argentina Semifinalista Se presagiaba Uruguay Semifinalista Se presagiaba Lo único Aquí extraño Que ha pasado Es ese bache En que ha caído Brasil Lamentablemente Porque los procesos Los cortan En el país brasileño Abruptamente El proceso De Tite Fue cortado Y han improvisado Técnicos Ya también A este Que está ahora En la Copa América Que acaban de eliminar Ya también Ya también Lo van a echar Como tienen plata Le están ofreciendo Un millón de euros Mensuales Mensuales Al señor Guardiola Un millón de euros Mensuales Al señor Guardiola Es increíble Es increíble Pero bueno Esperemos que le pare El de venir Porque hasta ahora Todo en la Copa América Me parece que está Dentro de los estándares De la lógica Si Es increíble Lo de Brasil En el mundial pasado Todos estos Sin vergüenza Lo eliminaron Rodrigo Rafinha Ese que Paquetá Que debe ser Paquetón Con ese nombre Paquetón Y el otro Vinicius Esos son jugadores De club No juegan Sino en los equipos De ellos Allá En España Pero a nivel De selección Eliminado Y en la Copa América Vuelven y eliminan A Brasil No puede ser No puede ser O sea que ya tienen que Por más que traigan A Guardiola Tienen que cambiar Porque con los jugadores De club No va a pasar Absolutamente nada Otra vez Los mismos del mundial Son los mismos De la Copa América Y volvieron a eliminar Al Scrap Brasil Qué pena Saludos en la mesa De la polémica A ver Don Gustavo Osorio Está en Miami A esta hora Buenas noches Bienvenido Hola Rafa Buenas noches Para todos Primero Dígame Don Rafa Gol A esta hora Cómo me escucha Desde territorio americano En la Florida Bueno Bueno se le escucha bien Se le escucha bien Espero que a Germán También que lo tiene al lado Siga a Gustavo Todos en Chidos de Triunfo Bien por Colombia Vamos bien con Colombia Que es lo que nos interesa A todos ¿No? Con un 5-0 Con un 5-0 Y recordamos que Entre el 92 y 94 Con Francisco Pacho Maturana Se llegaron también a 27 fechas de invicto incluyendo un 5-0 de Colombia Sobre la Argentina Sobre la Argentina Y como usted decía La Colmebol hizo esto para que se lo ganara Argentina Pero Ahora Colombia Es la piedra en el zapato Colombia Está a un paso de dañarle A la Colmebol Lo planeado ¿Por qué? Porque Si Colombia Si Colombia Que en este momento es más que la Argentina Colombia El Colombia de hoy Es más que la Argentina Es más que Brasil Y creo que Hasta por encima del mismo Uruguay Así que La Colmebol Puede recibir su sorpresa Si Colombia Llega a la final Para enfrentar Al que ellos llevan De la manito En coche A la selección Argentina Así que De todo esto Nos vamos a ocupar Don Rafael Bueno muy bien Gustavo A ver Don Germán Madrid Aprovechemos lo que está ahí al lado ¿Qué tal Germán? Buenas noches Bienvenido Hola Rafael Un abrazo cordial Saludos y bendiciones para todos Acá estamos desde Austin, Florida Estados Unidos A Colombia Le están diciendo por acá El equipo 5G Un equipo que No solo por los 5 goles Le dicen el 5G Sino que Gana Golea Gusta Goza Y genera ilusión Un equipo serio Competitivo Unido Que marca diferencia Y ante Uruguay Pues creemos que va a ser El duelo entre La condición técnica De la selección nuestra Ante la garra Charrua Muy contentos Con ese 5-0 Ante el equipo De Panamá Que bueno Por Colombia Que se ilusiona Y por un país Que sueña Con conquistar Por segunda vez Esta Copa América USA 2024 Mi querido Rafa Golo Bueno muy bien Don Germán Madrid Lo mismo para Gustavo Soria En estos momentos Acompañando la selección Colombia Desde los Estados Unidos Sigamos saludando La gente aquí En la mesa De la polémica Colombia Colombia Mi país El miércoles Frente a Uruguay Entre los que llamen Ya a nuestra línea Me recuerdan La línea ahí Para que la marquen Y den los 3-12-8-45-19-54 Entre los que llamen Solamente tienen que dar El marcador Del día miércoles Y el otro domingo Voy a entregar El reloj Enseguida voy a hacer La entrega De los que hace 8 días Marcaron Colombia Brasil Acertaron 10 personas El marcador Aquí tengo Las 10 personas Así que Entre esos 10 Vamos a sortear el reloj Saludo en la mesa Del debate Al cirujano del comentario Augusto Velosa Buenas noches Bienvenido Hola Don Rafa Compañeros televidentes Es un placer saludarlos Normalmente La selección Colombia Ha despertado Elogios de técnicos Rivales De técnicos De otras partes del mundo Por ejemplo El técnico El técnico Panamá Tomás Nos enfrentamos Un top 12 del mundo Esa la selección Más en forma En esos momentos En el orden Don Iván El técnico Brasil Dice Hombre Colombia Viene creciendo En forma Terrible Espere un momentico Augusto Le acomodamos El micrófono Para que no estamos En la mejor condición Mientras tanto Saludo A Don Elkin Lavó Ese día va a estar Con los hinchas De corazón Porque ayer Aquí en Medellín También hubo fiesta Con la selección Bueno Se lavó Hola Don Rafagol Saludo cordial Para usted Compañeros Televidentes Internautas Abrazo Rompecostillas Bien Nos sienta Esta corbata De color amarillo Y si Se ha dado De tres De cuatro Tres equipos La normalidad De esta Copa América Pero hay que sacar pecho Eso si Pianito Pianito Con los pies En la tierra Porque se tiene El mejor jugador Parcialmente De la Copa América Así me digan Que es que no Que es que Colombia Juega alrededor de James Como sea Es un jugador Que está demostrando Mucha madurez Lo veo más solidario Más de equipo No tan figurita Como antes Y para quien habla Es el mejor jugador De esta Copa América Hay rendimientos Individuales muy fuertes Muy alto Richard Ríos Es otro de los Aciertos del técnico Y si Se cumple La normalidad De ganarle a Panamá Quien sorpresivamente Accedió A esta fase Los cuartos de final De la Copa América Pero el rendimiento De Colombia Es superlativo Y es muy curioso Para quien habla Esta semifinal La que se va a enfrentar Colombia ante Uruguay Es la que en este momento Tiene Y para quien habla Es la final adelantada Porque para mí Los dos mejores equipos De esta Copa América Primero Colombia Segundo Uruguay Y es cierto Es más El fixture Le ha favorecido Tanto a Argentina Que va a enfrentar Esa semifinal A Canadá Que Canadá Se ha metido Uno diría Que en esa posición Debía estar Por lo menos Si hablamos De la CONCACAF A la selección mexicana De fútbol Hasta Estados Unidos Que es el equipo local Pero bueno De todas maneras Colombia está haciendo El trabajo Con un técnico Que me parece Está haciendo Las cosas muy bien Y yo insisto Primero James Rodríguez El mejor jugador Es que en todos los partidos Ha sido figura Cuatro pases gol Más un gol Es el hombre Que marca diferencia En esta selección colombiana De fútbol Usted sabía Que en cada fecha Cada semana Escogen Desde la CONMEBOL Los mejores La selección ideal Y siempre está James Rodríguez Y Daniel Muñoz Así que es un mérito Para el técnico Y para lo que se viene Eso sí El fútbol Después de que se gane Es donde se debe celebrar Ayer hubo un desborde Del hincha de corazón Y quiero darle cepillo A la alcaldía de Medellín Pusieron varias pantallas gigantes En diferentes sitios de la ciudad La gente celebró Pero esa celebración Ojalá sea bien fuerte Cuando se gane el título Porque solamente tenemos Un título de Copa América Gracias A ver Si, ojalá Ahora sí Lo podemos escuchar Sí, estamos hablando Como los técnicos Están hablando También muy bien de Colombia Tomás Cristian Danías Español De Panamá Dice Colombia es la selección En el mundo De mejor forma En estos momentos Dorival Junior Dice El técnico de Brasil Hombre Colombia Está creciendo en forma terrible Esperamos que nuestro Brasil En forma terrible Tú está creciendo Terrible Si usted Si usted Si usted crece En forma terrible Está creciendo Pero bueno Siga citando a los técnicos Yo sí quisiera Escuchar la opinión suya Porque uno viene aquí Es para escuchar La opinión De cada periodista Señor Que digan los técnicos El señor Velosa tiene la palabra Algún día Brasil Ojalá podamos jugar Como Colombia Dice Dorival Y usted quiere explicar Realmente la dimensión Del juego de Colombia Como colectivo Y la FIFA Destacando por ejemplo A James En el primer partido El señor de los pases El señor de los pases Ahora le dice El poeta El monstruo Que jugador Dice la comebol Sobre La comebol Sobre James Rodríguez Pero de todas maneras Hay que destacar Así no nos gusta mucho Néstor Peckerman Un tipo que Lider Lideró un grupo Una estructura Y realmente Hombre Llegó a trabajar Con Peckerman De como nueve años Conoció la diecisión Que así Del jugador colombiano Vivió en Bogotá Conoce como piensa El colombiano Y mire como ha estructurado Entre amigos Una selección espectacular Mi estimado Rafa Bueno En la mesa Saludos a esta hora Hola Juan Diego Arroyave Bienvenido Con Colombia Hoy Muy buena noche Rafa Saludos para usted Para todos los televidentes Un abrazo muy especial Sorprendente lo de Colombia Indudablemente Que es un equipo Que se ha logrado Compenetrar En variantes De juego Que Le han dado Su resultado Niveles de jugadores Que entran En un nivel Muy óptimo Niveles también En el tema colectivo Que establecen Un juego muy dinámico Y esa dinámica No se la hemos visto A casi a ningún equipo En esta Copa América La resolución Ante adversidades Este es un equipo Que tiene Tres aspectos básicos Uno Recuperación tras pérdida Es un equipo Que en cinco segundos Seis segundos Está recuperando La pelota Dos La dinámica Que establece Para la elaboración Y tres La efectividad Está haciendo goles Está haciendo goles Y eso favorece mucho Todo el trabajo De la selección Además hay que agregarle La presión Que hace de los rivales Es poco Poco el trabajo Que tiene muchas veces El golero Vargas Aunque en algunos pasajes Entrega su trabajo Para no pasar desapercibido Y eso lo hemos visto En todos los compromisos Que ha disputado La selección Colombia Ha sido una Copa América Que para Colombia Va por muy buen camino Y sigue diciendo El técnico Lorenzo Vamos despacio Despacio Se están superando Los escalones Vamos a buscar El escalón final Para conseguir El objetivo máximo Eso se espera Con el equipo colombiano Perfecto Juan Diego Al final ayer Estuvimos acá En el coliseo De combate El coliseo de combate Estuvo La pantalla gigante Habían cinco pantallas En Medellín Pero Medellín Gozó El país gozó Con el triunfo De Colombia Así hablaron Los hinchas De corazón De Colombia Con el King La Bo Ha ganado Colombia 5-0 Ante Panamá Y voy a saludar El hincha De corazón De Colombia ¿Usted qué piensa El partido joven? Campeones Vamos a ser campeones Campeones Colombia ¿Qué joven? ¡Campeón! ¿Usted qué dice El partido? No Excelente Colombia ¡Váganla! 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 Este pueblo está feliz Señora Bonita ¿Celebró el partido? ¡Súper! Sí ¿Quién fue la figura? No, pues Mámeti Luis Díaz Mámeti Luis Díaz ¿Usted qué dice? Eh Que Pa' que sigan diciendo Que tenemos gustos raros Oiga jovencito ¿Y el partido ¿Le gustó a Colombia? Sí señor Está jugando muy bueno Colombia Pero estamos A quedar finalistas ¿Usted qué dice? No, muy bueno Esperemos ya Creo que con Uruguay Creo que con Uruguay La O Entonces Nos vemos esta semana Aquí va saliendo Este pueblo colombiano Están felices Están plenos ¿Y Colombia qué? Colombia Excelente El mejor de todos Como siempre No nos va a defraudar En nada ¿Celebró los cinco goles por igual? Cinco goles por igual Como si fuera el primero Vaya con Dios Aquí van saliendo Los hinchas De la selección colombiana De fútbol Señora Bonita ¿Cómo me le va? Muy bien Gracias ¿Y el partido? Súper bien Y vengo del llano de Colombia ¿Y qué piensa este pueblo antioqueño celebrando? Súper bueno ¿Cierto? Ay qué gente La mejor Porque yo soy antioqueño Sigo saludando el hincha De corazón hincha Del equipo colombiano Vea esta maravillosa afición Joven Deme la mano Deme la mano Deme la mano ¿Y el partido? Me gustó muy bueno ¿Le gustó? Mucho ¿Usted qué piensa de Colombia? Excelente Están jugando súper bien Sí ¿Será que Colombia va a ser campeón De esta Copa América? No yo sí A no ser que Argentina robe ¿Cómo? Obvio sí Obvio sí A ser campeón Toda la vida ¿Usted qué dice? Claro que sí Vamos con toda la fe Vea qué maravilla Este pueblo colombiano Tocame la bubucela paisa Tocala Tocala Uy se le dañó y todo ¿Y el partido? Bueno Excelente Excelente Lo mejor ¿Quién fue la figura? Jamesito Jamesito Claro Y también Díaz ¿Cuál es el mejor jugador de Colombia? James James Deme un besito Esto sí es bonito Listo Señora ¿Y Colombia qué? La belleza Estamos listos para Uruguay ¿Listos? ¿Preparados? Preparadísimos para enfrentar a Uruguay El que sea El que sea Cogemos con él ¿Usted qué dice? Yo ¡Feliz! ¡Feliz! ¡5 a 0! ¿Qué tal dices? ¡Un saludito a los unidos! Es el del que sea Que estamos dando preocupación Señoras y señores Voy a terminar con ellos Con los únicos de corazón Colombia ¡Colombia! ¡Colombia! ¡Polombia! ¡Colombia! ¡Colombia! ¡Rafa! ¡Gol! ¡Gol! Bueno, la gente feliz. Hacía tiempo yo no veía el escenario del fútbol con la Selección Colombia. Pues arriba, optimista y que estuviéramos tan cerca, Luciano. Ya estamos los cuatro finalistas. Sí, sí. Es decir, lo que tenía que pasar. La única equivocación ahí fue Brasil por fuera. Pero están tres que están llamados a ser los protagonistas. La novela no ha tenido hasta ahora ningún cambio en su libreto. Excepto, repito, ese capítulo de Brasil. Que definitivamente a los que nos gusta Brasil nos ha dado bastante duro. Con un porcentaje de rendimiento impresionante. Bien Colombia, la mejor Copa América realmente está en el momento realizada. Claro que tenemos que recordar cuando quedamos campeones con Pancho Maturana hace 22 años. Pero realmente espectacular en esos momentos el rendimiento de la Selección. Sí, es cierto. Hay normalidad dentro de los cuatro. Hay tres que uno diría están en esta semifinal. Pero es que Colombia está en un escalón muy importante. Porque lo que ha venido haciendo en partidos amistosos, que Invicto, que le ganó a Alemania, que a Brasil y demás, en su momento, lo está evidenciando en el campeonato colombiano. Y mire, quién lo creyera. Ya estamos en semifinales y seguimos soñando realidades. Porque tenemos todos los argumentos para ser campeones. Ese optimismo de los hinchas no es gratuito. La misma Selección se ha entregado esa confianza para que el equipo sea protagonista de esta Copa América. Y lo está protagonizando con fútbol, con juego, con jugadores que entregan todo por su selección. Y esta expectativa que genera el que llegue a la final no es gratuita. Es porque el equipo lo está demostrando. A ver, Gustavo. Sí, yo hacía mucho rato, Rafa, no veía tanta convicción, tanta seguridad en una selección Colombia que no deja dudas de ninguna clase. Y esta selección puede echarse al bolsillo, como le parece, 20 millones de dólares. Porque si gana el título son 16 millones de dólares, más cuatro que tiene, serían 20 millones de dólares que podría ganar la selección Colombia. Pero aparte de eso, con buen fútbol. Porque hoy por hoy, Colombia es la que mejor juega. Colombia es la que no ha desentonado, porque Argentina ha bajado, Brasil ha bajado, Uruguay también en las dos últimas presentaciones ha decaído. En cambio, Colombia se mantiene con una regularidad única. Y eso que en el último partido no estuvo Jefferson Lerma, que es un jugador clave en la recuperación de la pelota y en dar equilibrio. Colombia, un equipo querido por todos. Aquí se dice que es el equipo de revelación, ha encontrado en Córdoba un jugador ofensivo, en James un gran creativo, en Lucho un sorpresivo, en Rioso un recursivo, en Borja un incisivo. Como apenas hablar de los que marcaron anoche. Además, esta selección promete, es una selección unida, ungida, bendecida, que ilusiona. Qué bueno por un país que necesita estos triunfos, especialmente en este evento, el más importante del continente americano. Bueno, vamos a ir con los hinchas de corazón en Estados Unidos a ver cómo reaccionaron con Gustavo Osorio y con Germán Madrid, los hinchas de corazón. Estamos en uno de los sitios en donde se reúnen los colombianos aquí en los Estados Unidos para ver ganar a nuestra selección Colombia, que está imparable en la Copa América. 5-0 le ganamos al Paraguay. Me quedé corto porque mi marcador fue 4-0. Vamos a hablar con los hinchas. 5-0. 5-0. ¿Su nombre? María Gabila. ¿De dónde es usted? Cartagenera. Cartagenera. ¡Eche! ¡Eche! ¡Colombia! 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 ¡Buenos de un pueblo de Estados Unidos! ¡Colombia! 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 ¡Goligabera! ¡Bogotá! 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 ¡Un ligado, un ligado! ¡La tierra del amor! La selección Colombia está para ser campeona. ¡CAMPEONAS! ¡Goligabera! ¡Bolonia! 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 No entramos al sitio donde hay miles de personas Porque la música está a todo timbal Suena la pollera colorada Suena Colombia, tierra querida Germán Claro que sí, mi querido Gustavo Y amigos televidentes de Rafagol en Colombia Desde Estados Unidos se dice Que Colombia atravesó el canal de Panamá Y ya está en semifinal de esta Copa América USA 2024 ¡Vamos a la gente! ¡Colombia! 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 Esta es la euforia a los hinchas de Colombia Que creen en nuestra selección Volvemos al estudio, volvemos al estudio a Rafagol ¡Rafagol! La euforia por todas partes Desbordado el país, el exterior Con Colombia que es una realidad Sí, porque Colombia viene Con una regularidad impresionante Lo que no acontece, por ejemplo, con Uruguay Con Argentina Que ganaron ahí Argentina ganó Por penales Por el arquero Por el divo Y Uruguay también clasificó por penales Y por penales Pero no demostraron realmente La contundencia a la categoría del fútbol Lo que sí hizo Colombia Claro que le ganamos a un equipo de sonido Pues eso no es problema de Colombia Le ganamos a Panamá Pero había que ganarle Y así se le ganan a los rivales pequeños La pausa y ya regresamos Permiso Bueno Voy a cerrar Voy a hacer un sorteo Diez personas Acertaron el marcador De Colombia Brasil Hace ocho días acá Y entre ellos Diez Los diez que acertaron Voy a entregar El reloj de Imario A ver Gustavo Me copian Estados Unidos A ver Que nos dio un número desde allá Gustavo Deme un número Del uno al diez Dice Del uno al diez El número siete Y que dice la Biblia Que es el número perfecto Bueno Acá tengo Acá tengo la lista Póngame la cámara Porque me gusta que la gente vea Que no hacemos trampa Esta es legal Ahí están Las diez Enumerados Del uno al diez Y vamos a ver el siete A quien le corresponde A Juan José Benjumea Del municipio de Bello Se ganó el reloj Esmarwa Juan José Benjumea Así que le estaremos Haciendo entrega De este espectacular reloj Porque se lo ganó Acertando Hace ocho días El marcador Los que acierten El marcador De hoy Hoy se inscriben Y del miércoles Dentro de ocho días Sorteamos el reloj Don Luciano Usted estuvo en la sede De Atlético Nacional Esta semana Porque hubo un homenaje A las leyendas Del fútbol Y eso me parece Un detalle muy bonito Que tiene Nacional Con todos aquellos jugadores Históricos Por ejemplo Con César Cueto Con Trelles Varios jugadores Y que bueno Que usted pudo estar En la sede Atlético Nacional No es que yo puedo estar En la sede Atlético Nacional Cuando quiera Que yo allá No tengo misterio Y hable con la gente Como la gente De Nacional Dijeron en Radio Bacatá Ala Mientras Sí, sí, sí Señor Nadie va a hablar Nadie va a hablar Con Rafa Gol Mientras esté ese señor Y entonces La subdirección Del programa Dijo ¡Claro! ¿Para qué llamamos A la gente De Nacional Si mientras esté aquí Ese señor González Nadie va a hablar Pues hombre Yo fui ayer Me recibieron muy bien En el acto De las leyendas Entre otras cosas Para Reinaldo Rueda Es técnico De la selección Colombia Lo que está pasando No lo sorprende Ha dicho Reinaldo Que él Conoce el equipo Y sabe De que es capaz No se atrevió A decir Que va a ser campeón No se atrevió A decir Reinaldo Que Colombia Va a ser campeón Pero que esto Que está pasando No lo sorprende Para nada El doctor Maturana Casi que calcó Las palabras De Reinaldo Y agregó Que para él La gran sorpresa De la Copa América La ha dado El equipo ecuatoriano Por la forma Como se ha parado En la cancha El cuadro ecuatoriano Leyendas Homenajeadas Ayer Y no se le pidió Permiso A nadie Porque este es un acto De las entrañas De Atlético Nacional Leyendas Homenajeadas Reinaldo Rueda John Jairo Trelles César Cueto Turrón Álvarez Inmemoria Inmemoria Turrón Álvarez Inmemoria Si saben que es Inmemoria Alexis Enríquez Alexander Mejía Y Raúl Ramón Navarro Porque ya van a decir La vez pasada ¿Cómo que va a ser leyenda? Yo no sé No Eso no le importa Nacional Nacional es autónomo Para homenajear A quien le dé la gana Y ayer hizo este homenaje A estas figuras Legendarias Que han dado Gloria al equipo Sobre todo En el plano internacional Bueno Y de la visita Aquí destacamos La nota especial Con el dueño Del aviso El doctor Antonio José Ardila El ex Embajador De Colombia En la Gran Bretaña Así habló Con Luciano González Sequea Doctor Antonio Ardila Que gusto verlo Y que gusto Vernos nuevamente La gente Nacional En este acto Las leyendas Del fútbol Doctor Ardila Que siente ahora Que le está pidiendo A este equipo nacional Del segundo semestre Yo pues siento Una emoción Pues Un evento Muy emotivo Trae Vícula Todas las tradiciones De Nacional De jugadores Y técnicos Excelsos A la edición A los medios A la institución A todos los jugadores De la institución Presentes Actuales Da una gran alegría Y un tema Emotivo Muy grande ¿Qué queda Por hacer? O sea Hay que buscar triunfos Hay que buscar victorias Y tenemos que llegar Lo más lejos Que vamos a llegar Ser muy exitosos Es el objetivo Que siempre tenemos No es ahora Sino siempre Siempre ha sido así A veces se logra A veces no se logra El objetivo El objetivo es llegar Muy lejos Doctor Antonio Ardila Usted siempre ha soñado Con la tercera copa Libertadores ¿Qué tan cerca O qué tan lejos La ve? No, pues Hay que trabajar mucho Es un objetivo Que requiere De mucho trabajo Requiere de un esfuerzo Muy grande Requiere de que las cosas Salgan muy bien Así que pues Trabajaremos a eso Estaremos siempre Tratando y trabajando Por eso ¿Usted se va a vincular De lleno al club? Oye, estoy vinculado De lleno al club A veces no me veo No se deja ver mucho Sí No, yo no me veo No son muy visibles Pero estoy muy vinculado Bueno ¿Y qué le envía Como mensaje a la hinchada Para que nos reencontremos Otra vez En la grandeza del equipo En el estadio? Que nos apoyen Que sigamos Trabajando Porque es un trabajo De equipo Nos llamamos todos Nos llamamos La institución El equipo En la hinchada Todo el mundo Trabajando Al unísono Con unos objetivos Comunes Y gracias a eso Llegaremos a donde queremos ir Que es a tener Más y más triunfos Rafa ¡Gol! 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 Muy bien Doctor Antonio José Nos aleja que se ha colocado Al frente de la institución Y se nota Que está al frente Y ha dicho Que siempre ha estado al frente Que a veces no se nota Pero que siempre está al frente Y la pregunta Sobre Copa Libertadores Vamos a tratar De hacer mucho trabajo Para llegar a ella Pero también se requiere De mucha plata Yo diría que lo más importante Además del homenaje Que se le está haciendo Nacional a estos jugadores Que han marcado historia En el equipo verdolaga Es que se le está llamando De nuevo a esos hinchas De corazón Y hay unas imágenes Muy elocuentes Del señor Antonio Ardila Con los sureños Con líderes de las diferentes barras De Atlético Nacional Diciendo De nuevo vamos todos juntos Recordemos que Nacional Recordemos que Nacional Ha sido campeón Con esa sinergia Jugadores cuerpo técnico E hinchada Eso me gusta Así el día que no Que estaba ahí Con el equipo Los compromisos Sabemos que lo habían marginado Un poco Y había delegado funciones Y mire como se había Revolcado la casa Que bueno que esté Ahí doctor Ardila Al frente Poniendo todo en orden Organizando Poniendo el equipo A donde tiene que ser En los sitiales de honor De los torneos A donde participe A ver Gustavo Germán No ellos son del Me pareció ver por allá El abrazo de Judas No sé Me pareció por allá Que veía por allá El abrazo de Judas Cuando aquí Ha despotricado Ha acabado Con la institución Y con el señor Ardila Empezando por él Y ahora Me pareció ver El abrazo de Judas En buena hora La reorganización ¿A qué le pide el concepto La gente de Medellín Financiera Deportiva Que bueno doctor Ardila Porque Nacional Conserva siempre La esperanza verde Para volver a ser Ese equipo Que siempre Marque la diferencia En Colombia Y en el exterior Bueno También Pero venga Lo importante Vamos a hablar Lo importante De este encuentro Ayer Fue el reencuentro Con los hinchas Hay otra vibración Distinta Lamentablemente No podemos pasar Esa imagen O no No se pudo Grabar bien Esa imagen La doctora Carolina Ardila Se abrazó Con los muchachos Del sur En un gesto De paz En un gesto Que denota Que la gente Y la La gente Que pone la plata Entiéndanse Los Ardila Y la gente Que los acompaña En su proyecto Entiéndase La hinchada Se reencuentran Nuevamente La familia Se reúne Y ya queda A ver que pasa Con los futbolistas Con los técnicos Ya queda pensar En la parte deportiva Bueno Porque por ahora Lo importante es Que la familia Vuelva a estar integrada Para que opina La hinchada de Medellín En este problema No tienen nada Que decir Los hinchas de Medellín Este es un programa Y todos opinan Para que se meten A opinar Lo que ellos no entienden Tienen que opinar Porque están en el programa Carolina Por fin le conocemos La carátula Le conocemos La voz a Carolina Por fin Va a hablar Carolina Esperamos que todos Nos unamos Y apoyemos Hacia el mismo lado Con un gran equipo Y que esta unión Que se ve hoy Esta prosperidad Que le dice Que le está contando Nos da mucha alegría Que todos estemos Así de unidos Y vamos No para nada Usted Usted ¿Qué exigencia La felicidad? Tenemos que ganar Queremos ganar Y queremos competir Y poner condiciones Dice su padre Que él todavía soña Como otra copa Libertador de la América Todos Todos soñamos Doctor Antigua ¿Usted si toma Todas las decisiones En el Nacional? No para nada Por eso Para nada Hay un equipo Administrativo Muy muy capaz Muy capaz Y toman todas Las decisiones A través de la monta directiva Ustedes deben conocerlos Un equipo Liderado por Sebastián Espectacular ¿Usted le da autonomía Para que tome la decisión? Doctora Muchas gracias La felicito Por ser una niña Tan hermosa Como esta Muchas gracias Gracias Rafa Gol 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 Bueno mi doctora Carolina Por fin le conocimos La carátula La voz Y que bueno Lo que argumentó Al final Que usted ya no va a meter Con el equipo Que para eso Está Sebastián Y todo Entonces a veces Es mejor ver los toros Desde la barrera César Cueto Villa Fue homenajeado también Como una de las leyendas De Nacional Y habló así Con Luciano González Equea César Cueto Otra leyenda De Atlético Nacional El poeta De la sur Contaste una anécdota César Cuando llegaste a Nacional Sobre la marca Hombra a hombre La que se hacía En prácticas Hans Wagner Un saludo Para Hans Wagner En este momento Yo sé que nos está viendo Repetimos la anécdota En este instante ¿Cómo fue el cuento? Yo no lo hice De la pedida De nada Que marcaba Por todo el campo Con la canción Hombre a hombre Con el lado acostumbrado Y cuando tenía Un ritmo más suave Y usted ahora entrenando ¿Cierto? En entrenando Por siempre Y ahí ya salió Marcarlo por todos lados Con el diablo Él Que no era Para luego Y ya no me había Mundo caso Porque había que Ya es ocasión Yo le decía Para tocarlo un ratito Pero Es famoso Pero eso me ha mandado A finales Yo lo digo Lo cuento más Con el motivo de trabajo Tenía que ver Voluntar Mi trabajo Hacer el fútbol Me llamaba todo Entonces ya después Hace un tiempo Ya él no me agarró A mí César ¿Qué has visto En la Copa América? Un poco está bien Pero Presumbre fue un poco Fuera de Lima A veces La semana No sé La semana Estoy atento A cómo va Algo te sorprende De lo que ha visto En Copa América Bueno yo creo Que todos los equipos Están demostrando Cada vez Mucho mejor Lo que ha Rafa Gol 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 Bueno muy bien Por César Cueto Villa Gran homenaje Para todos Felicitaciones Conclusiones del tema Bueno Carolina Carolina Ardila Surex Estudiaba finanzas En Nueva York La llama su abuelo Viene Y se está al frente Atlético Nacional O Dicen unos Mete la nariz En Atlético Nacional Ahí prometió Que no iba a meter Malas narices Y César Augusto Cueto Villa Qué jugadorazo Qué crack 10-10 De los mejores Que ha habido En el fútbol Colombiano Pues yo no voy a hablar De lo que dicen Algunos Aquí hablan De lo que dicen Los técnicos Dicen yo no De quién Yo hablo Lo que yo pienso Me parece muy bien Que ya haya tomado El toro Por los cachos Como debe ser Don Antonio José Ardila De nuevo Al frente De Atlético Nacional Y lo de la señorita Carolina Ardila Pues sí Cada quien en su puesto Si hay un personal Directivo y administrativo Que ha demostrado Antes de cumplir Una buena labor Como Sebastián Arango Que ha unido Los hinchas Ha traído Buenos jugadores Pues denles Autonomía Y creo que eso Se puede dar De todas maneras El manejo Va a estar ahí Porque ella Ella es la Propietaria De la marca Elite Player Que es la que Maneja a los jugadores De divisiones menores Y los negocios En Atlético Nacional Y de todas maneras Va a estar ahí En ese tema Pero ya En tomar decisiones Del equipo Muy bueno Que le entregue Todo el poder A Sebastián Arango El actual presidente A doctor Sebastián Arango Y que bien Por César Cueto César Cueto Ya como lo deleitó Con su fútbol Íbamos al estadio Por ver a César Cueto Era un fenómeno Que bien Verlo de nuevo Y que estaba aquí En este homenaje Y que es catalogado Leyenda del cuadro Atlético Nacional Y ese saludo Que le manda A nuestro Gran amigo Porque el gran amigo Hans Wagner Demuestra que a Wagner A Hans No lo olvidan Sus compañeros De la época En Atlético Nacional A ver Osorio Oiga Rafa Conclusiones Oiga No Un día Escuché yo Oiga Escuché yo Tiene conclusiones No tiene No No Es que González dijo González Es un pino Oiga Escuché Oiga Escuché yo Escuché yo En los micrófonos De Rafa Gol esto Ramón Pinilla Ramón Pinilla No se te ocurra decir Que César Cueto Es un histórico Y ahí estaba De las bezuelas No hombre No hay derecho Rafa Yo tengo conclusiones Lo mismo de siempre Lo que dijo González Para el poder El equipo verde Debe recuperar Su imagen Su marketing deportivo Su fútbol Y para eso Debe tener Más que contrataciones Debe tener buenos refuerzos Y como también voy a hacer Una sugerencia En ese mural De la leyenda Del fútbol Falta el mejor jugador En toda la historia De Atlético Nacional Que se llama Jorge Hugo Fernández Bueno Está lista Para próximos días En su momento Jorge Hugo Fernández Y otros históricos Ve En su momento Y mis denuncias Ante la Comisión De Libertad de Prensa La retiro Porque la gente De Nacional Si habla conmigo Si hablan conmigo Bueno Vamos a la pausa Y ya regresamos Permiso Dile hola A la mejor versión De ti Con las nuevas líneas De barras Proteínas Y suplementos Hello Full Fit Y Hello Vital De Colanta Pensadas Para mover el cuerpo Y alimentar Tus días Encuéntralos En todos Los Mercolantas Y en PideColanta Punto Com Bueno Rematemos Creo que hay dos preguntas La gente Nos pregunta El C Responde Buenas noches ¿Quién nos habla? ¿Cuál es la pregunta? Hola Amigos de Rafa Gol Soy Leito Noruego Durango Director de Radio Noticias De Antioquia Y les tengo una pregunta A todo el C A toda la mesa ¿Cuál Ha sido El mejor Equipo Que ha participado En esta Copa de América? Ustedes que son Especialistas En la materia ¡Rafa! ¡Rafa! Hasta ahora Colombia Colombia No tiene vuelta De hoja Colombia Selección colombiana De fútbol Sin duda Colombia Gustavo No hay ninguna duda Colombia No hay ninguna duda Rafa Colombia Colombia Por supuesto Nuestra patria Querida Doctor Leito El mejor Colombia La decepción De una vez Se la digo La decepción Es Brasil A ver La otra pregunta Buenas noches ¿Quién nos habla? Habla Airo Gómez De TIT Technology Y Rafa Para ustedes ¿Cuál es la mayor decepción De esta Copa América? Mi querido Rafa Gold Rafa Gold Brasil Brasil Hay muchas Brasil México Pero para quien habla Brasil por encima de todo Sin duda Airo Brasil Brasil México Estados Unidos Indegablemente Brasil Brasil México Estados Unidos Brasil Indegablemente Bueno Brasil Definitivamente La gente La gente Está pendiente A ver Qué pasó Con la selección De Brasil Bueno Vamos a hacer El sorteo Enseguida A ver Si nos mandan Acá La lista Para poder hacer El sorteo Entre las personas Que nos llamaron Esta noche Que van a ganar Premios Los que dieron El marcador El miércoles Nos enteraremos Cómo quedó El marcador Me queda Tenemos Mientras me llega La lista Me llevo la lista Ahora sí Luciano Un número Del 1 Al 95 97 97 Espera un momentico Vamos a ver Leonardo Voy a usar las gafas Porque no No entiendo bien La letra Eh perdón Juan Diego Contreras Contreras La Francia Colombia 2 Uruguay 0 Están 3 personas Viendo el programa 2 hombres 1 mujer Otra Velosa 17 El número 17 Para Carlos Silva Una persona Está viendo el programa Dice que 1-0 Gana Colombia Gana Colombia El que quiero que llegue Colombia El 1 Alfredo Santa Cruz Dos personas En el programa Un hombre Una mujer 2-0 Ganando Colombia El 46 El número 46 Leonardo Marriaga Del barrio Castilla El solo está viendo El programa Y ganó Y dice que queda 1-1 Un número Falta Luciano 14 No, no, no Está muy bajito 60 Espera un momentico 60 Fabio Alonso Gómez Del barrio Tricentenario Cuatro personas Vienen el programa Tres hombres Una mujer Dice que el ganador Es Colombia 1-0 Los Contreras Viendo el programa Bueno Vamos con los vitrinazos González A toda la logística De ayer En el acto De las leyendas De Atlético Nacional Qué organización Qué manera De tratar A los invitados Felicitaciones Al cuerpo logístico Que ayer hizo este acto En la sede De Guarne De Atlético Nacional Bueno Y la copa A nombre de Motopulsar La moto preferida De los colombianos Esta es La nueva NS 200 UG La pasión Hecha potencia Adquieren los 10 puntos De venta UMA Tiendas Vallas En todo el país UG Motopulsar Y del Smart Wash Este es el Smart Wash Que estamos entregando Entre todas las personas Que nos Han llamado Y Que haremos entrega Entre todos Y cada una De las personas Que se comunicaron Con nosotros Del nuevo Smart Wash De Di Mario A ver Bueno Seguimos con los saludos A Juan Castaño Oscar Carvajal Y Tulio Mario Castrillón En la ciudad de Medellín Y en Río Negro Fabio Gómez Y al médico Jorge Rivas Dime campo Para un par de noticias Hombre La primera Es falso De falsedades Me lo dijo el señor Repeto Que lo hayan llamado Para que maneje La selección de Ecuador Y ve que tan raro El Escuadro Rojo No sabe Que Homer Martínez El nuevo jugador Del Medellín Tan raro Sí señor Homer Martínez Y Albornoz También llegaría El conjunto deportivo Independiente Medellín Tengo vitrenazo Para mi gran amigo Compañero de Antioquia Amanece Juan Pablo Vélez Un feliz cumpleaños Juan Pablo cumplió años Hace pocos días Para mi compañera Elabore Luisa Restrepo Que se recupere Y para todos Esos hinchas de colazón Que estamos matados De la dicha Juan Diego Para Giovanni Mesa En el barrio Manrique San Pablo Que está con toda su familia Hinchas de Atlético Nacional Y gozando con Colombia Y para el periodista Y gran amigo Germán Ramírez Y para don Carlos Alberto Arbeláez El mensaje De solidaridad Ha muerto La señora madre Don Carlos Alberto Arbeláez Nuestro amigo eterno De Rafa Gol Quien también estuvo Con nosotros Bendiciones Arbe Desde la tribuna más alta Tu señora madre Te va a seguir acompañando Bueno entonces Para Carlos Alberto Arbeláez Nuestro abrazo Solidario Gustavo Sauri Germán Rematan con vitrina Si tengo Un vitrinazo Para la familia Pérez Que ya se encuentra En la ciudad de Medellín Albeiro María Teresa Y Brian Su hijo Que está de cumpleaños A propósito Brian Para Agustín Ítalo Y Esther Zúñiga En Master Grafting Hostel Florida Estados Unidos Le pregunto al doctor Tulio Mario Castrillón ¿Por qué no jugó Robert Mejía Hoy con Atlético Nacional Dice Buenas tardes Nacional nos envió Carta haciendo uso De la opción Después Que no Que préstamo Definitivamente Mejía vuelve al once Estamos reviviendo Negociaciones con él Es la noticia Digamos Ahora maluca De Atlético Nacional Tema de Robert Mejía Bueno Tiempo A todos ustedes Muchas gracias Recuerden las palabras Del salmista En paz me acostaré Y así mismo dormiré Porque solo tú Dios me hace vivir confiado Dios les bendiga Permiso Gracias 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 Gracias